No, la gente participa con nosotros. Sí, gracias a todos los de redes sociales que nos siguen y por teletica.com también, en tdm.cr.com y saludar muy cariñosamente a Paco Beto. A Beto Gutiérrez, Beto Gutiérrez, que está con Beto. Saludos para el que está disfrutando de esta previa. Sí, muy buenos amigos nos escriben, bueno, Cibeto, Brian Cruz, muy atento también, Esteban, todos los buenos amigos que están participando con nosotros de esta previa, comentando todo lo que está sucediendo. También vamos a estar muy pendientes de cuando estén hablándonos acerca del documental que vamos a presentarles ahorita a las 5 de la tarde. Así que rápidamente vamos a analizar el grupo de la selección de Costa Rica. Este es el grupo B, donde la selección enfrenta a Jamaica, pero vamos a ver lo que sucedió con Haití. Lo que hablabas hace un momento, Pablo, el Haití-Panamá se le viene en la noche a la selección canalera, tuvo sus momentos, tuvo su oportunidad allá en Puerto Príncipe y la dejaron ir. No aprovechó la selección de Panamá y tampoco aprovechó Haití en las ocasiones que tuvo. Gracias al buen trabajo de Jaime Penedo en el fondo. Cero por cero entre estas dos escuelas de Brasil, en días también, en horas de la tarde-noche, ¿no? Ya la selección de Costa Rica visitaba Jamaica en un primer tiempo que creo que para el olvido. Sí, posición de balón nula completamente. Nunca, nunca tuvo la pena. Nunca, se tuvo, y los mismos jugadores lo reconocieron después, nos equivocamos lanzando balones largos, porque no tuvimos esa claridad en el medio campo. Y es curioso, porque el documental que vamos a presentar ahorita, que vos realizaste con Oscar Ramírez, es totalmente ajeno a lo que Oscar Ramírez tiene como filosofía del juego. Donde a él le encanta tener la pelota, y si hay que armarse desde atrás, se arma desde atrás, y esto. Ahora, Navas lo decía en la nota tuya anterior, Pablo, de que no se pueden equivocar. Las decisiones tienen que tomarse desde antes de arrancar el partido. Me parece, sinceramente, no tiene nada que ver Navas en este gol. Para nada. No tiene ningún criterio tampoco. Ese centro no tiene por qué llegar siquiera. Lo hablábamos con Wallace. Y ni qué decir a la hora que los defensores se confíen en el desiglace de la jugada. Demasiado espacio le dan al hombre que se entra principalmente. Y ya esto hace que se produce una desatención en la saga, que Matarita llegue tarde, que el pimpó se vea mal. Incluso por ahí. Fue lo único que tuvo Keylor Nados en el partido al final. Keylor, por ahí como que tuvo algunas arremetidas, pero no fueron tan complicadas. Costa Rica lo intentó con el toque balón, que aquí se apareció, entre Brian, entre Celso. Pero fue poco en la primera parte. Y yo quiero destacar el trabajo de Brian Ruiz. O sea, fue un poco muy físico. No sé si recuerdan, bueno, este.